Parientes, acabo de llegar al estadio, miren, chequen esta belleza, obviamente hermosa Mira, acá hay unos stickers que ya están desgastados Pensé que estabas hablando de mí, diga Y acá está mi pana, que lo van a ver seguido Y ahí está, hoy día te viniste en la Harley Para el próximo partido, el otro domingo, se va a venir en otra Es que soy diamante, chico Mi amigo es diamante Estamos empezando a grabar Este, falta media hora para que inicie Suelo olvidarme de la llave que acá, está bloqueada Ya, falta media hora para que inicie el partido Hoy día es un partido, ojo, que es un partido histórico podría decir yo Bueno, no es la Copa Bolivia, es Copa Tigo le llamaron Es la primera fecha, se juega con Tomayapo Tranquilito, humilde Buenas Buenas noches Pase por favor Gracias Por el que Otra cosa que no le dijimos Es que me dice, socio diamante Con mi pana Bueno, él ya era ya Él ya era Mi antena de carne es socio curva, bien Bueno, es verdad Oye, pero, no, acá está bloqueo, creo No es por allá Es por aquí, es por acá Bueno, igual se puede por allá, pero Por allá Así que, y el socio diamante Obviamente en butaca Y vamos a chequear en qué parte No sabemos nada Primera vez que voy a butaca Buenas noches joven, bienvenido Gracias Buenas noches, bienvenido Bueno, a ver Una pregunta ¿Sabes cuál es el asiento F-17? A las chicas tengo que preguntar A las chicas hablando De la empresa que está allá Ah, ya Ya, gracias Parientes, acabamos de llegar Por fin encontré mi lugar Eh, sinceramente Se ve bien Agradable Estamos en el medio Nos costó encontrarlo Este es el sector par Sí, ¿no? En el otro lado Sol par Y al otro lado Sol in par Nos estábamos sentando En el otro lado Que había el mismo número Bueno, no, no, no No estaban No, no era lo mismo No era lo mismo Yo era 54 Él era 56 Y fuimos Y había 53, 55 Y ya dijimos Puta, nos robaron la butaca Allá en medio Llegamos, nos sentamos Y se acerca un joven Allá al lado Y nos dicen Creo que se van a tener Que ocasionar su lugar Hoy día Yo, puta, ¿verdad? Ayúden, ¿no? ¿Para qué lado es? Y me dijo Creo que son padres Ustedes para allá Oye, así que por lo visto Todos respetan acá Fue lo más parecido al kinder Creo que si querés Llevarte la butaca Te la puedes llevar ¿Cuántas cuentas? Son las 20 Hay gente Bueno, es un día miércoles Así que es normal Que no te están yendo ¿Vos? Que eso es la gente De Tomayapo A ver No, no No, no creo que eso La gente de Tomayapo Ay, salió Tomayapo París Sonera roja Ya Sonera roja Ah, por cierto Blumen ayer perdió Con Bakaie De local Acá en el Tahuichi Hoy día Royal Party ¿Cuánto ganó Royal Party? 3-0 3-0 3-0 Ganó Royal Party acá Ya por fin Va a iniciar el partido Parientes No sé qué están esperando La hora quizás Ahora sí vamos A golear Vamos, vamos Llega ya Eh, eh, eh Eh, qué maldita Pro, ladrón Parientes, por si no saben Si te va a ser socio En Diamante De Real Ampicolet Ya traen picolet Ya picolet Y café, todo me han traído Y café, parientes Gracias Gracias Pasa el picolet Eh, eh, eh Para Dios Eh Eh Nadrón Me valió el pariente Mierda Con el solito acá Mierda Conocíamos con el picolet Gracias Ralde Ralde Qué bueno Puta Para tocar el cafecito Que nos invitó Ralde Por ser socio acá Parientes increíble Penal Para Tomayapo Y a nosotros Dentro del área Tuvieron un montón De, de, de De, de De hoy Gracias Ralde Por el estar Gracias Ralde Por el estar ¿Te tratan bien? La verdad Con el sol socio Por acá Parientes Esto es simple Siguiñones La para Regalamos Entrada Para Clásico Pero ¿Lo estás revisando o no? No, ya está No, creo que no Hoy día llovió Y eso está hueco Le va a pelar Ladrón Le va a pelar ¡Vamos, carajo! ¡Por el quebrón! Vaya a ver al bar Vaya a ver al bar Bien, carajo ¿Ah, no? ¿No? Sí, sí ¡Apurate, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Es fácil No lo pites ya Ya, 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 ya Es fácil, no es penales Nada Bien La niña Quieren que Quiñones la tape Tradicional en los 10 minutos al juego De verdad, oye Otra vez Ya está nervioso Ya el que va a patear Está nervioso Mi coche ¡Hijo de puta! ¡Pintoso! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué huevo, bro! ¿Y esa popa? Pues si acá regalan Pues cada cinco minutos ¡Mierda, de verdad! ¿Qué es? ¿Diamate? ¿Sosos diamantes? Ya sabes, chicos Esto es lo que pasa Cuando un equipo viene fuera de Santa Cruz Hacer tiempo, parientes ¡Hacer tiempo! ¡Aca viene! ¡Hasta acá! ¡Mierda, hermano! No te la puedo creer, boludo. Es horrible para Mayapo, para 10 pesos. Después de hacer tiempo todo el partido. No, no. Nos tapó. Qué cagada. No, mañana me cambio el sector. Qué cagada. No, no, no. Me voy a tratar en pasillo, brother. El robo, el robo. Cuatro minutos y se perdió harto. Pariente. Yo me siento estafado viendo este partido. Porque no son 45 minutos de primer tiempo. Pariente ha acabado el primer tiempo. Asqueroso el viajaje. Gana tomaría por 1 a 0. El de penal. El almacén. Pero Oriente tiene que cambiar muchas cosas. No sé quién se estará muriendo, Pariente. Cosa que si voy a curva me pierdo estas anécdotas. Pariente. Un unboxing. De butaca. Este es el número 56. Este es el Pana 54. Por acá tenemos un huequito donde hay basura. Lleva tres stickers. Estamos en el sector. Ahí está cerrado. Estamos al lado izquierdo. Se ve bien la verdad. Para el clásico se va a ver espectacular. Pariente. Tres cambios. El 7 árabe. El 8. No sé. Álvaro. Y el otro no sé quién es. Segundo tiempo. Hay que dar la vuelta. Hay que debutar bien en butacas. No sé quién es. No sé quién es. Puta viejo. No va a joder. No va a joder. Ay, con él, con él, con él. Así es. Todo el partido. Todo el partido. Así es. Vamos. Vamos. Vamos, carajo. Dale, mierda. Vamos, carajo. A dormir. Vamos, que se puede, carajo. Vamos, que se puede, mierda. Vamos. Dale, mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! Falta en 15 minutos, uno a uno chicos, se puede, se puede, se puede, se puede. ¡Oh, la p***! ¡Ay, esta baña de baruto! ¡Vamos! 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 ¡80 cambios en segundo tiempo y no adicionaron a nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arbitraje 100! ¡Muy bien! ¡Espectacular la verdad! No se puede así, pariente, literal Perdimos, que perdimos, empatamos Merecemos ganar Creo que al árbitro se le olvidó adicionar Porque no adicionó el segundo tiempo Era nuestro el partido Nos lo robaron espectacularmente Opiniones Estaba en el primer tiempo Henry Correa No sé quién más estaba Pero se nota harto que no hace falta un extremo Bueno, tú ves a Ronaldo, pero Ronaldo está lesionado Aparte de que vienen acá a dormirse, a hacer tiempo Ese es otro dilema